Mami, al rescate. Carolina, por favor, platíquenos. Es momento de estar muy atentos con nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Así es, chicos. Fíjense, les quiero compartir una actividad que se me ocurrió para hacer con Bernardo el día de ayer. Y esta actividad la podemos hacer con los niños que ya estén un poquito más grandes a partir de tres, cuatro años. Y es que, bueno, lo que más se aflora en este momento son las emociones, los sentimientos. Y, bueno, justamente ayer con diferentes texturas, pinturas, algunos ojitos que pueden ser de stickers o de los movibles, con algunas borlitas, nos pusimos a hacer caritas de emociones. Fíjense qué padre estuvo esta actividad porque yo le decía a Bernardo, a ver, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hazme la carita de cómo te sientes el día de hoy. Entonces, él con el diferente material que teníamos ahí en la mesa, empezaba a dibujar y empezaba a utilizar el material. Y la verdad es que en este momento, más que nunca, debemos de prestar atención a las emociones de nuestros niños. Fíjense, yo les quiero compartir que al principio, pues claro que Berni se sacaba de onda y no sabía por qué estábamos tanto tiempo en casa. Pero déjenme confesarles que en la segunda semana que estuvimos ya aislados, la verdad es que una tarde empezó a llorar muchísimo, sin razón. Y es que la verdad es que damos por hecho que los niños van a pasar súper bien esta temporada, que en ellos no pasa nada, pues están disfrutando. Pero la verdad es que también debemos encontrar una forma en la que ellos se puedan, pues, desahogar y puedan manifestar qué es lo que sienten. Y si bien muchos niños no lo pueden hacer platicando, pues a través de estas actividades de juegos y además con las actividades sensoriales, los podemos hacer que ellos también se desahoguen. Así como nosotros sentimos angustia, frustración, enojo, tristeza, pues con esta actividad los niños, pues se van a poder expresar y además se van a divertir muchísimo, Gina. Son muy listas las criaturas, así que hay que explicarles. Muchísimas gracias, Caro, nos encantó. Y esto fue Mami al Rescate. Gracias, Carolina, por estos consejos. Vamos una...